El sonero necesita solamente la clave 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 El sonero necesita solamente la clave. El sonero necesita solamente la clave. La clave. La clave. Para salir a improvisar. Sonero. Y así poder cantarle. La clave. El sonero es un arte. Sonero. Y que debemos apreciar. Por que a mí y a mi pueblo. Mi emoción es de verdad. Es importante y fundamental. Tener un concepto musical. Con un swing extraordinario. A mí me llaman el Borincaico. Porque canto la salsa. Y también hubo aguancó. Mi madre fue la rumbo. Por eso caballero. Fui lontizado con sabor. Por esto tengo la clave. Y aquí yo le muestro el swing. Para el público salsero. Que esta gente quiere seguir. En especial pa' mi gente. Me siento emocionado. Ahora le voy a cantar. A mis hermanos peruanos. Que se han venido de la Molina. A bailar esta rica salsita. Pa' que pueda disfrutar. Pa' que pueda guarachar. Tienes que ser sonero. Y mantener la humildad. Pa' que tú puedas cantar. Y ahora con ustedes. Y ahora sin germen. En el piano. El pianista. De verdad. Igor. Directamente de curazao, papá. Dibuja, Igor. Dibuja. Gonzalo Cantinflas Ese vasito es colombiano Chimpón 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 Música 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 Con su clave y su talento El sonero siempre estará Dispuesto a llevar el mundo Este arte sin igual A nadie yo le he copiado Yo soy original Y eso queda demostrado Que la tarima está disfrutado Este swing extraordinario Por eso yo canto a diario La calle no es mi lugar La calle es mi lugar Por eso que de esta salsa Yo lo voy a disfrutar Conca, boca y compó Conca, rumba y bongo Para ustedes Salvado por la campana Necesito un brazo nuevo Con el permiso de todos ustedes Vamos a coger un pequeñito descanso Y volveremos En unos minutitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video